¿Cuál es el elemento fundamental para poder competir en los mercados actuales? Ahora que los productos están tan comoditizados, ahora que los clientes tienen tanta capacidad de influir en los demás, es un elemento fundamental para cualquier organización para poder competir. Para nosotros, para ING Direct, es el elemento básico de diferenciación desde que entramos en España, es por lo que hemos apostado desde el principio, estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido, somos por quinto año consecutivo el banco más recomendado por sus clientes, para nosotros es la clave del éxito de ING Direct en España. La experiencia del cliente la miramos en un sentido amplio, va desde tener productos competitivos, sencillos, transparentes, hasta luego en el día a día ser capaz de ofrecer un servicio al cliente que resuelva sus necesidades, que le dé autonomía, que sea ágil y en los momentos de la verdad comprometernos con solucionar el problema del cliente apoyarle, ser proactivo, sorprenderle, recorre todas las áreas de la compañía, desde que decidimos cómo en qué producto lanzar, cómo lanzarlo, cómo interaccionar con el cliente y cómo solucionar en caso de que haya un problema, cómo solucionar ese problema. Se aporta diferenciación, es lo que nos puede hacer distintos a los demás, los productos de todas las empresas son muy buenos y muy parecidos y la experiencia del cliente es lo que diferencia. Aporta muchísimo valor, un buen cliente, un cliente consatisfecho, es un cliente que recomienda a otros, que trae más negocio a la compañía, que tiene menos probabilidad de abandono, es un cliente que te defiende y en ING Direct estamos orgullosos de contar con muchos defensores, cuando hay noticias, uno está en la prensa, hay gente que nos defiende y eso son los propios clientes, los que hablan bien de nosotros, es el mejor activo que tenemos. ¡Gracias!